Hola amigos bibliófilos, y hoy tenemos la muy esperada continuación de una saga familiar. El libro que vamos a reseñar se titula Tiempo de espera, escrito por Elizabeth Jane Howard, editado por Círculo de Lectores, según la edición original de Siruela, y que consta de 540 páginas. Tiempo de espera es la segunda parte de Crónicas de los Cazalet, cuyo primer volumen, Los años ligeros, leí hace dos años y me encantó tanto que ganó el premio Hombre de la Nube a Mejor Novela de Narrativa de 2017. Así que estaba ansiosa por continuar con la historia que Siruela publicó el año pasado, y cuando le comenté esta buena nueva a mi padre, él dijo Resulta que la primera parte la ha publicado a Círculo de Lectores, así que compraré las siguientes ahí. Pero tardará al mínimo un año de diferencia con Siruela en sacar cada una de las continuaciones. Sí, claro. ¿Algún problema? No. ¿Qué va? No importa. ¡Cagüey! Pero este diciembre... ¡Eh! Ya ha salido la segunda parte de la saga esa de la Howard y ya la he pedido. ¡Oh! Vale. Guay. Voy un momento al baño a cambiarme de bragas. Así que el título, Tiempo de espera, le va, que ni pintado. Los años ligeros nos contaban las vivencias de una familia de clase media alta británica, los Cazalet, durante las vacaciones de los dos años previos a la Segunda Guerra Mundial. En Tiempo de espera, la contienda ya ha comenzado y la historia se centra sobre todo en tres de las chicas de la generación más joven. Luis, Polly y Clary. También vemos de vez en cuando el punto de vista de otros personajes, como Zoe, Billy o Christopher. Pero es sobre todo a partir de la visión de estas tres muchachas, que están creciendo y pasando a la etapa de adulta, como se construye esa época, el comienzo de la guerra, que pasó de un monótono aburrimiento con noticias sobre el lejano frente a los continuos bombardeos y el racionamiento, mientras la población veía esta guerra alargarse, tras la conquista de la mayor parte de la Europa continental, y el inmovilismo de Estados Unidos, que no se decidía entrar. Un verdadero tiempo de espera, no solo en la vida real, para Gran Bretaña en general, sino sobre todo para esas tres chicas, que ya no son niñas, pero tampoco mujeres, y cuyas vidas parecen en suspenso, a la espera de algo. Un algo que las encamine hacia ese destino que ansían o que ni siquiera tienen claro. De forma directa e indirecta, también vemos el devenir de los demás miembros de la familia Cazalet, parte de su servicio y otros personajes que se relacionan con este clan. Este grupo de personas, al que quieras o no, acabas tomando cariño, porque siempre hay alguna pincelada que los humaniza y te hace ver sus problemas o temores. Porque, por ejemplo, Neville Cazalet es un trasto y un niño con ideas... curiosas, y luego resulta que te enteras de algo por una línea suelta en el libro y es como ¡Ay Dios! ¡Protegeré a este niño con mi vida! Porque al final, lo que queda de esta novela son sus personajes a los que quieres con toda tu alma. Bueno, a todos menos a Eduard Cazalet, esa basura humana. ¡Que vaya narices, Elizabeth Jane Howard! Haces sufrir y hasta matas a personajes buenos que no han hecho nada malo a nadie, pero Eduard ahí sigue, respirando, en vez de desarrollar un cáncer de huesos que le haga sufrir lo indecible durante años hasta la inevitable muerte. Hugh Cazalet es un oso amoroso y él y Sibyl son relationship goals, excepto por todo lo que callan, que igual es demasiado. Pero Eduard, ¿cómo se puede ser tan cerdo y además creerte la víctima? Que por cierto, hablando de Hugh y Sibyl, yo moriré en esta colina luchando por su hija Polly. Escúchame bien, Elizabeth Jane. ¿Cómo le hagas algo malo a Polly? Bueno, no podré hacer nada porque la saga ya está escrita, pero apretaré mucho los puñitos y me quejaré. Y mira que me espero lo peor, porque ya hay nubarrones en el horizonte. Si lo veo venir. Porque me imagino que la siguiente novela no cambiará mucho de tono y esta ya es un dramón. A ver, exagero, pero sí que tiene partes muy tristes y muy sentidas que me hicieron daño en el cocoro. Porque Elizabeth Jane Howard tiene una forma muy sutil y perspicaz de describir los sentimientos y las relaciones humanas, de manera que todas ellas te interesan, excepto tú, Eduard, tú muérete. Y casi te da pena que el punto de vista cambie a otro personaje, porque el que estaba te interesaba muchísimo, pero entonces este nuevo punto de vista es lo mejor que has leído in your life. Además, Howard expresa de forma muy incisiva, en su sutilidad, lo que era y es ser mujer y, sobre todo, una chica joven con ese ruido de fondo continuo que de vez en cuando pasa a primer plano, como en la página 464. Solo me pagan 2 libras con 10 chelines por cada semana de ensayo y 5 libras cuando hay espectáculo y ya el alojamiento me cuesta 30 chelines, con que tengo que andarme con ojo. Hay hoteles, claro, pero con menús de 5 chelines que están fuera de mis posibilidades. Pasaba tanta hambre que era difícil no hablar de comida. De vez en cuando, Ray me lleva a su casa, donde su mujer, que ya no actúa, nos prepara una merienda cena deliciosa, con sándwiches de paté de carne, pastel de roca y, una vez, un huevo duro. Al llegar a este punto, hizo un alto. No le parecía buena idea hablarle de lo difícil que era volver a casa de noche después de la función, cuando tenía que elegir entre que la siguiese una pareja de soldados checos, había un montón acantonados cerca de Stratford y se decía que salían en parejas a violar a las chicas, o que le metiese mano cualquiera de los actores talluditos que se ofrecían a acompañarla a casa. Toda esa violencia y amenaza implícitas que son parte de tu vida y que tratas de ignorar hasta que no puedes. Por si cabía alguna duda, esta novela me ha encantado y es una de las mejores cosas que he leído nunca y, tal vez sea un poco prematuro decirlo, pero seguramente se lleve el premio Hombre de la Nube 2019 a Mejor Libro de Narrativa, a no ser que pase algo. Pero no recomiendo leerla si lo que se quiere leer es un thriller, o si se quiere leer una historia de ciencia ficción, o si lo que se quiere es, yo qué sé, una comedia romántica entre una naranja de Valencia de toda la vida y una mandarina que se hace pasar por una naranja de Valencia, porque entonces no. Esta es una novela histórica, la segunda parte de una saga familiar, con su parte de drama y de costumbrismo, que disimula el brutal volumen de información que expresa centrándose en unos personajes vivos, humanos, con sus luces y sus sombras, cuya simple existencia te fascina y cuyo devenir me muero de ganas por averiguar para lo que voy a tener que esperar otro año más. ¡No estoy llorando! ¡Tú estás llorando! Y bueno, ya está, eso es todo. Sí, tal vez esta reseña haya pecado de demasiado entusiasta, tal vez debería cortarme más para no aumentar las expectativas de la gente, pero es que me gusta bastante esta saga, por si cabía alguna duda. Pero bueno, me despido ya. Gracias, como siempre, por estar ahí, aguantándome. Hasta la próxima vez. ¡Adiós!